Ay, mi madre tierra, piel de barro y de cuirón, mientras que fecunda el sol Vuelvo hacia tus piedras, donde el manque del dolor sombrerá mi corazón Voz de la montaña, que el manque evocará, frente a danza de llirar Grito de las piedras, cuando sea soledad, que lunas te llorarán Que lunas te llorarán, que lunas te llorarán ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Pero que de ellos, a por lo que dieron, como aburrido, la chacurra mea. Que mancha de allí, como si con tu niello, arrancaba en el tu fe y en cada uno. No sé que me voy a, me lleve de mi brazo, no me lo ocurre que, pero que no es que ya. No sé que me voy a, me lleve de mi brazo, no me lo ocurre que, pero que no es que ya. No sé que me voy a, me lleve de mi brazo, no me lleve de mi brazo. Vamos. 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 Bueno, todo sea por ustedes, que disfruten del momento, que disfruten de la música, compartir sentimientos. Gracias. 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 Gracias.